¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí Hoy día es martes, martes del martillo Y seguimos en el mes patrio Por eso todos tenemos que llevar puesto nuestra escarapela ¿Y tú ya la tienes puesta? ¿Sí? ¡Muy bien! Pero falta nuestra escarapela grande Vamos a colocarla por aquí ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de 3! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien! Bien, y el día de hoy trabajaremos el tema de clasificación ¿Cómo es eso, Miss? Bueno, Miss María ha traído un montón de objetos ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¡Ah! Vamos a agruparlos según su... Color Forma Y tamaño Vamos a ver qué objetos hemos traído ¡Muy bien! ¡Vamos a verlos! ¡Muy bien! La primera clasificación que haremos será por... Color Por eso Miss María ha puesto tres círculos de diferentes colores Para que podamos guiarnos He puesto un círculo de color rojo Otro de color amarillo Y otro de color azul Así, al sacar los objetos de esta caja Vamos a saber dónde ubicarlos ¿Ok? ¡Empezamos! Y el primer objeto es un globo Este globo es de color rojo Entonces, lo ubicamos... Por aquí ¡Muy bien! A ver, segundo objeto Es otro globo Y es de color amarillo ¿Dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! Lo ubicamos aquí Tenemos otro globo Y es de color azul ¿Dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! Por este lado A ver, es una témpera Y esta témpera es de color rojo ¿Dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por aquí Una témpera de color amarillo ¿Dónde lo ubicamos? ¡Excelente! Por este lado A ver, tenemos otra témpera Y es de color azul ¿Dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo ubicamos por este lado También he traído un pañuelo de color rojo ¿Dónde irá este pañuelo? ¿En qué grupo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora nos toca clasificar los objetos Según la forma que tengan Esta vez Miss María ha traído objetos Que tienen forma de un cuadrado Y forma de un círculo Entonces los vamos a separar ¿Empezamos? ¡Muy bien! A ver, por aquí tengo un tacho Este tacho tiene una base Circular ¡Muy bien! Entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! Lo ubicamos por aquí A ver, ¿qué más tenemos? Por aquí tengo un cuento Este cuento tiene forma de... ¡Cuadrado! ¡Muy bien! Entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¡Excelente! Por este lado A ver, esto es una tapa La tapa de una olla Y tiene forma... ¡Circular! ¡Muy bien! ¿Dónde lo ubicamos? ¡Claro que sí! Por este lado Por aquí tengo una cajita Esta cajita tiene cuatro esquinas Es decir, tiene forma de un cuadrado ¡Muy bien! ¿Dónde lo ubicamos? Por este lado ¡Muy bien! A ver, ¿qué será esto? Es una tortera Y la tortera Tiene forma... De círculo, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicamos? ¡Muy bien! Por este lado Y por último Tenemos un cuadro Un hermoso cuadro Que también tiene esquinas Cuatro esquinas ¿Dónde lo ubicamos? ¡Claro que sí! Por este lado Porque tiene forma de cuadrado Y así hemos clasificado los objetos según su forma Objetos que tienen forma de un cuadrado Y objetos que tienen forma de un círculo Y por último Nos toca clasificar los objetos según su tamaño Esta vez he traído objetos grandes y objetos pequeños Entonces vamos a separarlos ¿Empezamos? Muy bien Aquí tengo dos cachos Uno es grande Y el otro pequeño El grande lo vamos a colocar aquí Y el pequeño por aquí Entonces Los objetos grandes van por este lado Y los objetos pequeños por este otro A ver Aquí tengo un oso de peluche ¿Este oso de peluche es grande o pequeño? ¡Grande! Muy bien Entonces ¿Dónde va? Muy bien Va por aquí Vamos a sentarlo ahí A ver Aquí tengo otro peluche ¿Este peluche es grande o pequeño? Pequeño, ¿verdad? Entonces ¿Dónde va? Muy bien Va por este lado Vamos a sentarlo ahí Aquí tengo dos jarras Una es grande Y la otra Pequeña ¿Dónde va la grande? Muy bien Por este lado ¿Y dónde va la pequeña? Muy bien Por este otro Y por último Tengo dos botellas Una es grande Y la otra Pequeña ¿Dónde va la pequeña? Muy bien Muy bien Va aquí Cantar la canción de las manitos A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Mis manitos son gravesas Les gusta jugar Una sube, la otra baja Una baja, la otra sube Y vuelven a comenzar Mis manitos son gravesas Mis manitos son gravesas Les gusta jugar Una se abre, la otra cierra Una sierra, la otra se abre Y vuelven a comenzar Que si suben Que si baja Que si vuelven A subir Que si se abre Que si cierran Que si se vuelven A ver Que si suben Que si baja Que si vuelven A subir U, 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 que si se abre, u, u, que si se cierra, u, u, que si se vuelve navir. Muy bien, y la primera ficha es esta de aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a clasificar por color. Primero tienes que embolillar papeles de color rojo, azul y amarillo. Después los vas a pegar dentro de cada círculo, pero clasificándolos según su color. Color rojo, color azul y color amarillo, ¿ok? Muy bien, la segunda ficha es esta de aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero tenemos que recortar las figuras geométricas, que son círculos y cuadrados. ¿Para qué? Para clasificarlos según su forma. Los cuadrados los vamos a pegar dentro del cuadrado grande. Y los círculos vamos a pegarlos dentro del círculo grande. Y te va a quedar así, ¿verdad? Muy bien, y la tercera ficha es esta de aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero recortamos las abejas, abejas grandes y abejas pequeñas. Y las vamos a pegar por separado. Abejas grandes en un lado y abejas pequeñas en otro lado. Y te va a quedar así. Entonces, ¿cuántas fichas tenemos? Tres, muy bien. Uno, dos y tres. Y esa fue nuestra clase de hoy. Clasificando los objetos según su color, según su forma y según su tamaño. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo. Les mando un fuerte abrazo y nos decimos ¡Chao! ¡Chao!